Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, a través de la Monumental 100.3 FM. Iniciamos a partir de este momento a través de todas nuestras plataformas digitales de Luna TV, canal 53. Los opinadores, a través de esta gran plataforma en el día de hoy. Una gran cadena. Monumental 100.3 FM, Luna TV, canal 53 y todas nuestras redes sociales enlazadas para llevar todo este contenido de los opinadores a toda la República Dominicana y el mundo. Gracias mil a cada uno de ustedes por seguirnos en el día de hoy. ¿Cuántas informaciones que tocar? ¿Cuántos temas de qué hablar en el día de hoy que usted no se lo puede perder? Usted tiene que opinar. Usted tiene que hablar de tantas cosas que están sucediendo precisamente en la República Dominicana. Tocamos inicialmente el caso tan sonado de este país, Hugo Veras, Intran. Estamos hablando del exdirector del Intran, Hugo Veras. Estamos hablando que en muchas ocasiones se pidió, a través de este medio, a través de otros medios de comunicación del país, se escuchó decir que se investigue a Hugo Veras. ¿Quién es que está protegiendo a Hugo Veras? ¿Qué es lo que hay detrás de Hugo Veras? Que si Jochi Gómez, que ¿quién está detrás de Jochi Gómez? ¿Quién protege a Jochi Gómez? Que lo que sucedió con los semáforos en la capital, el pueblo pedía a viva voz nosotros mismos a través de este medio de comunicación. Gritábamos a viva voz la intervención de parte del Ministerio Público que se investigara el irrespeto que se le hizo a la República Dominicana con apagar los semáforos de la capital. Nadie daba respuesta hasta que apareció Hugo Veras, exdirector del Intran, hablando en un programa de televisión de la capital. Allí habló Hugo Veras que él no era el responsable de lo que sucedió en el Intran, que lo responsable eran compras y contrataciones, que lo responsable era Contraloría General de la República y ética gubernamental. Porque ningunos, en ningún momento, le hicieron los señalamientos del lugar para evitar que sucediera los actos de corrupción que señala el Ministerio Público ya hoy se cometían en el Intran. Nosotros habíamos criticado a través de este programa y hemos dicho, pero ¿cómo puede ser si Hugo Veras tiene? Hemos criticado enérgicamente a compras y contrataciones, que está ahí para atajar ese tipo de errores. Atacamos directamente a Contraloría General de la República porque entendíamos también que Contraloría General de la República está ahí para evitar que eso suceda. ¿Cómo puede pagar Contraloría General de la República cuando ve que allí hay una serie de elementos que conllevan actos de corrupción? ¿Cómo puede permitir con las compras y contrataciones de la República Dominicana que esa compañía ganara aún cuando se presentó allí tantos errores que no debieron haber sido permitidos? Nosotros decíamos en el día de ayer a través de este programa que tenía que investigarse a compras y contrataciones, que tenía que investigarse a la Contraloría General de la República. En el día de hoy sale el señor Pimentel de compras y contrataciones a decir que se emitieron un sinnúmero de alerta, unas cinco alertas, advirtiendo. Nosotros seguimos pidiendo a la Procuraduría General de la República que hay que seguir investigando más. En el caso Transcor, Latam, Intran, Intran en la República Dominicana, hay que seguir investigando. No es solamente el equipo de compras y contrataciones que falló en el Intran. Ese equipo falló. El equipo que trabaja en compras y contrataciones con Hugo Veras falló en el Intran. Y hoy van a comenzar a pagar a través de las investigaciones que se están haciendo. Yo no sé si en este proceso que se inició en el día de ayer con el arresto de Jochi Gómez precisamente en la tarde cuando fue llamado por la Procuraduría General de la República para ser investigado. Jochi Gómez fue llamado ayer y ahí mismo fue apresado. Tres horas de interrogatorios. Se hizo un interrogatorio de tres horas y luego del interrogatorio de las tres horas Jochi Gómez fue apresado ahí mismo en el Ministerio Público. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos de esto? Yo no sé si esto es un espectáculo más de la Procuraduría General de la República. Yo no sé, no puedo adivinarlo. Si va a caer preso Hugo Veras. No por las medidas que se le vayan a imponer ahora más adelante. Medidas de coerción y que dure tres, cuatro meses como ha sucedido con algunos peledeístas. No sé cuál es el expediente porque todavía pocas personas conocen el expediente a fondo que ha elaborado ni siquiera sus abogados de los acusados. Tienen en sus manos las acusaciones directas que hace el Ministerio Público. Ahora bien, sí creo y hay que darle carta abierta al Ministerio Público para investigar y que todos los responsables, en este caso de corrupción del Interam, todos los responsables paguen, como establece la ley en este país. La República Dominicana no puede seguir generando impuestos para pagarle a funcionarios corruptos, para pagarle a empleados corruptos en las instituciones públicas de este país. Alguien tiene que responder. Alguien tiene que responder. Yo no sé si ética gubernamental va a proteger a Hugo Veras. Yo no sé si el presidente de la República o quién diablo del partido, Revolucionario Moderno PRM, si Hipólito Mejía, si Carolina Mejía, van a defender y van a proteger a Hugo Veras. Yo no sé si a Jochi Gómez las declaraciones que promete ofrecer, que son declaraciones supuestamente contundentes, que dice su papá Guillermo Gómez va a ofrecer a través de su programa Aero Mundo, van a defender a Jochi Gómez. Ahora, lo que nosotros sí creemos, entendemos y se debe dar a conocer al país y se debe trabajar de esa manera es que el que tenga culpa, que pague. Que no haya tráfico de influencias. Que no lleguen las relaciones allí al Ministerio Público para dejar libre a los corruptos y que sigan cayendo los corruptos en la República Dominicana. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros queremos ver. Que los sinvergüenza ladrones corruptos que sean señalados como tal por el Ministerio Público de la República Dominicana caigan y paguen. Caigan y paguen. Hoy la República Dominicana, nos asombramos precisamente cuando desde anoche comenzó a correr la información de que ya Jochi Gómez estaba apresado en la Procuraduría General de la República. Nos sorprendimos inmediatamente, nos dieron también la información de que ya se estaba allanando la casa de Hugo Veras, de que se estaban realizando otros allanamientos en diferentes partes de la capital. Todo eso a nosotros nos sorprendió porque estamos hablando de funcionarios del PRM. Y aquí mucha gente ha dicho que el PRM no va a investigar. Bueno, nosotros teníamos la duda de que se fuera a investigar a alguien del PRM, pero parece ser, según informaciones que andan circulando por ahí, nada todavía confirmado, que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, supuestamente dio en la mesa. Yo no sé por qué, si fue por el caso haitiano, si fue por el caso del Interam. Ahora, lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Prepárense para el espectáculo. Compren las palomitas y los refrescos para que comiencen a ver este gran espectáculo desde su hogar. Y digo esto porque parece ser que aquí se van a descubrir los macos y las cacatas que están debajo de esa llagua del caso Interam. Jochi Gómez es un conocedor del Estado Dominicano y no un conocedor porque trabaja en las instituciones públicas, sino parece ser que por las observaciones que ha estado haciendo, el seguimiento que ha dado a algunas instituciones, se está hablando de DNI, se está hablando del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, de unos equipos, de unos software. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Se atreverá a caer el DNI o el Estado Dominicano a poner a caer gente del DNI y gente del Ministerio de Defensa de la República Dominicana? Es la pregunta que nosotros hoy nos hacemos. Nos llamó a mucha suspicacia en el día de ayer cuando tempranito en la mañana luego de las declaraciones que el día anterior en la tarde había dado Jochi Gómez de que se iba a defender y había dado a conocer la información de un programa que manejaba y que posiblemente ese programa en los próximos días lo iban a eliminar el contrato. Lo dijo Jochi Gómez un día antes de que el Ministerio de Defensa eliminara o suspendiera el contrato con la compañía de Jochi Gómez. ¿Cómo puede ser que un programa de vigilancia que un programa prácticamente de espionaje esté en las manos de un civil? Y estamos hablando de espionaje del Estado, un programa de espionaje de que era que José García saber si en medio entraba por la calle Cuba o por la San Luis. No, 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 no. También aquí se va a tener que dar respuesta de para qué diablos estaban utilizando esos programas. ¿Quién lo manejaba y para qué lo manejaba? Estoy yo hablando de un país en el que se le respeta el derecho al ciudadano, porque aquí nos han violado los derechos a nosotros los ciudadanos como comerse un pan. Aquí los políticos cuando quieren joder nos joden. Cuando los políticos se quieren burlar de este país, de nosotros, se burlan. Ah, pero no estábamos hablando de Jean Alain Rodríguez y un programa que utilizaba que se llamaba Pegasus. Un programa que era para qué? Para espionaje. Programa para espionaje. Y no hablamos del PL, de y de esa gente. ¿Y cómo me salta a mí Jochi Gómez en el día de ayer, antes de ayer, perdón, en las primeras declaraciones que ofreció a los medios de comunicación de que se iba a defender y que él tiene un contrato que en los próximos días o ya está donde llega las informaciones muy acabadas que tenía Jochi Gómez. Cuando dio esas declaraciones y dijo en los próximos días ese contrato lo van a suspender al otro día el ministro de Defensa suspende el contrato. Luego salen a decir que no, que no había ningún contrato con Jochi Gómez en el ministerio de Defensa. ¿Quién está hablando mentira? ¿Quién está hablando verdad? El caso Intran Transcorlatán en la República Dominicana va a dar agua de beber pero va a dar agua de beber porque gente del gobierno se va a defender y mucha gente que tenga el gobierno pero que el gobierno lo quiere aplastar también se va a defender y van a salir informaciones que el presidente de la República Luis Abinader no quiere oír y van a salir muchas informaciones que nosotros como pueblo vamos a aplaudir pero nos vamos a quedar como la foca porque entre políticos lamentablemente en este país no se pisan la manguera. Entre políticos en la República Dominicana no se pisan la manguera. Yo no estoy aplaudiendo yo no me estoy gozando el caso Hugo Veras Intran no me lo voy a gozar porque me gocé el de Jan Alain me gocé medio los de los peledeístas y que ahí anda Adán Cáceres tranquilo comiendo caliente en su casa ahí está el mismo ex procurador general de la República Jan Alain Rodríguez comiendo tranquilo en su casa durmiendo con aire acondicionado ah que son medidas de coerción se cumplieron y hay que ir lavariando si lo entiendo pero también deberíamos nosotros como Ministerio Público ir accionando para evitar que eso siga sucediendo o va a pasar lo mismo yo no quisiera meño ni saber ni imaginarme lo que pueda pasar en el caso de un perremista porque estamos hablando de un funcionario del PRM que todavía está suspendido que fue suspendido Hugo Veras porque ya en ningún momento he visto que el presidente de la República lo haya destituido creo que para mí sigue bajo suspensión Hugo Veras ¿por qué razón? hay un director del Intran había uno interino está bien pero vamos a ver más adelante investigaremos a ver si fue cuando se nombró el nuevo director del Intran el señor Morrison inmediatamente ahí mismo destituyeron a Hugo Veras vamos a ver en qué para todo esto vamos a ver en qué va a terminar esta película que acaba de iniciar la Procuraduría General de la República caso Hugo Veras caso Jochi Gómez no solamente es Transcor Latam y Intran es caso Hugo Veras y caso Jochi Gómez en estos casos habrá mucha tela por donde cortar y usted se tiene que preparar más adelante a través de este programa prepárese para que se entere de todo lo que está sucediendo las acusaciones que se hacen contra cada uno de los implicados en el caso usted sabe de qué están acusando a Jochi Gómez hasta de lavado de activo a Jochi Gómez ustedes van a ver no pues nosotros tenemos la información señor director vamos a comenzar a presentar inmediatamente parte de los datos que tenemos a mano precisamente en el día de hoy que nosotros le enviamos a usted para ir tratando más completo antes de la pausa comercial este caso de Jochi Gómez este caso del Intran usted tiene lo de Hugo Veras vámonos inmediatamente con el caso de Hugo Veras estamos hablando de Hugo Marino Leopoldo Veras Goico usted tiene la información a mano señor director ex director del Intran dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas usted me dice si lo hacemos ahora decía yo director o lo hacemos más para adelante bien vámonos a la pausa comercial luego de la pausa venimos con el contenido para que usted se sepa de qué están acusando a Hugo Veras de qué están acusando a Jochi Gómez y a otro de los implicados en el caso Intran Transcorlatan en la República Dominicana estos son los opinadores regresamos en breve ¡Gracias!